Damas y caballeros, magia para robar bancos, terror paranormal, desmadre juvenil, amor y una jirafa forman el variado menú que llega esta semana a la cartelera. En Ahora me ves, nada es lo que parece. Cuatro magos simulan en su show el robo de bancos por todo el mundo mientras preparan un gran golpe real. Reparto coral y de lujo, encabezado por Michael Caine y Morgan Freeman. Para fiesta, la de noche de marcha. Sería una más para el protagonista en su cumpleaños si no fuera porque a la mañana siguiente tiene una importante entrevista de trabajo. Alcohol, sexo y gamberradas para veinteañeros. Saltos, pero de los que no hacen gracia en Expediente Warren. Basada en hechos reales, una famosa pareja de investigadores de fenómenos paranormales se enfrenta al terror que acosa a la familia de una clásica del género, Lily Taylor. También tiene miedo el protagonista de la Argentina, el último Elvis, sobre la crisis existencial de un imitador que tendrá que elegir entre su ídolo y su propio futuro. Dos pelis de amor. En Llévame a la Luna, Diane Kruger intenta evitar la maldición familiar de divorciarse en los primeros matrimonios casándose con el primero que ve. La idea es divorciarse enseguida y ser feliz con su novio. Hay que hacerle frente. Keep the Lights On es autobiográfica. El estadounidense Ira Sachs recrea una década de amor entre un director de documentales y un abogado. Las drogas serán un duro enemigo de la pareja. Y amistad y aventuras en la apuesta de animación. Zarafá es una jirafa que traba amistad con un niño en su África natal. Un inesperado viaje a París hará su alianza cada vez más fuerte. ¿Quieres mucho a esa jirafa? Prometí a su madre que la protegería.